Continuamos señoras y señores Amigas y amigos del signo de Acuario Amigas y amigos del signo de Acuario Recordándoles Cada vez que yo hago mi horóscopo Yo termino un signo En vivo, en directo Yo lo descargo En mi plataforma lo descargo Y luego lo subo A la sección de video Tú sabes que el canal de YouTube Tiene varias secciones Página principal Video Short En vivo Comunidad, etc, etc Entonces yo en este momento Estoy en la sección de en vivo Online En vivo Luego que yo termino mi horóscopo Yo lo descargo Y lo coloco en la plataforma de video Porque cada sección es independiente Dentro de la plataforma de YouTube Y por eso hay personas que van al vivo Hay personas que van al video Como les sea más cómodo Yo les pongo la facilidad Para que tengan la oportunidad De disfrutar del horóscopo como sea Acuario Tremenda carta Tremenda carta Tremenda carta Tú vas a conocer una persona Escúchame bien Que tú le salvas la vida O que te va a salvar la vida a ti Usted Va a conocer una persona A quien usted le salva la vida O la persona Te salva la vida a ti Una de dos Eso es un destino Eso está escrito O usted le salvó la vida a alguien O alguien le salvó la vida a usted Todos en la vida tenemos un ángel Todos en la vida tenemos un ángel Aunque tú no lo creas Toda Toda persona tiene un ángel Tenemos un ángel de la guarda Que puede ser indistintamente De la creencia religiosa Que tú tengas De la creencia religiosa Que tú tengas Todos tenemos un ángel de la guarda Yo tengo Mi ángel de la guarda Tengo mis ancestros Tengo mis guías espirituales Y tengo mis muertos Mis difuntos Mis ancestros Mis difuntos Entonces Hay un ángel Que de verdad Va a conectar contigo O tú le salvas la vida a alguien O alguien te la salva a ti Pero escriben De que usted no vive O lo vivió Así que de repente Por ejemplo Va a tener un conflicto contigo Va a tener un conflicto contigo Y de repente Se viene hacia ti Y de repente Te mira Y de repente La persona No actúa Contra ti Parece ser que Un ángel Se interpone Como una barrera Para crear una barrera De choque Para que esta persona Que mira hacia ti Se detenga Detente espíritu malo Detente espíritu malo Entonces Está diciendo El mago Espadas Aquí mis ángeles De luz Me dicen Que debes Elevar tu espíritu Al máximo Para evitar Conflictos Enciéndele una vela A tu cuadro Guía espiritual Para que te ayuden A avanzar Y para que te ayuden A evitar Esas malas vibras Que te genera La gente mala La gente complicada La gente problemática La gente que te rodea La gente malintencionada Que te rodea La gente malintencionada Que te rodea La luna Si tienes la luna En acuario Vas a estar como Muy susceptible Muy emotivo Como con ganas De comerte el mundo Si tienes un ascendente En el signo de acuario Significa que vas a estar Muy cerrado Muy cerrada A la hora De expresar Tus sentimientos Suéltate Libérate Saca de tu vida Lo que no va Contigo Aparta de tu vida Lo que no Te conviene Aparta de tu vida Lo que no Te favorece Entonces Dice aquí Enciéndale una vela A su cuadro Guía espiritual Para que puedas Quitar de tu vida Esas malas vibras Que te está rodeando Que te está generando Personas de tu entorno Por la envidia Copas Hay una persona De tu pasado Que va a llegar De nuevo Y tú te vas A encontrar Con esta persona En la calle En un restaurante En un parque En un cine Inesperadamente Van a hablar Hay una persona Que tú no olvidas Quizás fue un amor De la infancia Quizás fue alguien Con quien tú tuviste Amores Es alguien Que no puedes Olvidar Es alguien Que eres Incapaz De olvidar Pareciera Que esa persona Cuando pasó Por tu vida Te dejó Una huella Te dejó Algo grande Está escrito Que tú Te reencuentres Con esa persona Está escrito Que tú Te reencuentres Con esta persona Dice aquí Oros Oros Hay una persona De tu pasado Que va a llegar De nuevo A tu vida Siento Que hay una persona Que te va a llamar Para exigirte De más Para pedirte Que hagas Más De lo que haces Pero no Paga lo suficiente Como para que Tú le trabajes Tanto La vas a poner En su lugar O vas A renunciar Ante esta situación Personal O vas a renunciar Ante esta situación Personal Hay alguien Que te va a exigir Que tú le hagas Algo más De lo que no puedes De lo que no tienes Fuerza Pero sin embargo Esta persona Te exige Te exige Te exige Y te paga poco Y te paga poco En la salud Copas Bastos Bájale dos A las cosas Bájale dos A la situación Bájale dos A la presión Bájale dos A la circunstancia Bájale dos A los problemas Entonces Copas Bastos Copas Bastos En la parte De la salud La intensidad Con que tú Estás actuando La presión El estrés La ansiedad La depresión La angustia Esto te está causando Un cierto desequilibrio Emocional En tu vida Emocional En tu vida Y esto pueda Que te genere Discrepancia Esto pueda Que te genere Discrepancia Te genera Un tormento Pasional En la parte De la salud Hay una cierta Discrepancia En tu vida Tómate la vida Con calma Tómate la vida En armonía Respira Respira Ven paz En tranquilidad En calma En la parte económica Alguien Importante Para ti Alguien Importante Para ti De mucha confianza Te va a hacer Te va a hacer una propuesta Y es una gran propuesta De negocio Pónselo a Dios En sus manos Pónselo a Dios En sus manos Tú vas a hacer un ritual Con una virgen adorada Para que te proteja Para que te ayude Para que te Para que te abra los caminos Porque tú sientes A veces Que pierdes el rumbo Y tienes tantas cosas En tu mente En tu corazón En tu conciencia Que a veces No sabes Qué hacer En la parte económica En la parte laboral En la parte laboral Dios Escribe Dios va a poner Alguien en tu vida Para que se convierta En un ángel Para ti En un ángel Maravilloso Para ti Dios Va a poner Esta persona En tu vida Quizás Alguien Se van a conocer Se van a conocer Pero cuando se conozca Ustedes van Van a ser Como Van a enclavar Hay un engranaje Esta persona puede Que te salve la vida O usted le salva la vida O O tanta presión Tanta angustia No tengo empleo No tengo dinero Mis hijos no comen La casa Tú te paga la luz Eso te causa Desespero Esta persona Va a llegar A salvar O tú le vas a salvar La vida A esa persona Dele like Al video Dele a la manito Este es tu canal Este es tu canal Este es tu patrimonio Este es tu patrimonio En el amor Oros Tu pareja En el amor Es importante Que tú dejes A un lado Todo lo que le resta Tiempo A tu relación De pareja Si algo no fluye Si algo no mejora Si algo no cambia En tu vida matrimonial Hay algo que tenemos Que mejorar No puedes seguir Dándole más tiempo A unas personas Ajenas A tu vida Que al amor De tu vida Que es alguien Importante para ti Tu pareja Necesita comprensión Entendimiento Felicidad Tu pareja Lo que quiere Es ser feliz Contigo No importa Si no tienes dinero Pero quiere ser feliz Contigo No le importa Que te O sea Que hagas Tantas cosas Entonces Te canses Te agotes Para llevar la comida A tu casa Y llegues Agotado Cansado Tu pareja Lo que quiere Es que tú Seas feliz Si vas a trabajar En un lugar Que seas feliz Si vas a compartir Con ella Que seas feliz Si vas a compartir Con él Que seas feliz No quiere más nada Quiere Que tú ames A tu pareja Te vas a hacer Una limpieza Un baño espiritual Te vas a hacer Una canalización Te vas a hacer Un despojo espiritual Te vas a hacer Una purificación De tu aura Te vas a hacer Un despojo De liberación Soltero Soltero Hoy Vas a estar Entre la espada Y la pared Las cartas Hablan Que tú vas a tomar Una decisión Veo que aquí Estas cartas Me están anunciando Vas a hacer Un cambio En tu casa Una remodelación Vas a colocar Adornos En tu casa Porque quieres Que llegue La alegría La felicidad A tu hogar Vas a hablar Con un psíquico Con una psíquica Para que te ayude Para que te haga Una limpieza Una purificación Un despojo Para que se te abran Los caminos Para que tengas Fortaleza Para que tengas Espiritualidad Para que tengas Una conexión Siento que hay Una persona Que te va a exigir Más de lo que tú le das Pero sin embargo Esta persona Te comprende Te entiende Que tú Estás hábido De amor Vas a hacer Un negocio Vas a viajar Lejos Vas a conocer Alguien que va a Entablar Una relación Muy productiva Contigo Una relación Muy conectada Contigo Divorciado Divorciada Oros Dinero La justicia Lo que se terminó Se terminó Lo que se terminó Se terminó Un abogado Honesto Sincero Te da un buen Consejo Y te salva Un buen abogado Te va a dar Un consejo Para mejorar Para mejorar Para mejorar Tu situación Laboral Y profesional Hay algo Que tienes que recuperar Es un dinero Es un negocio Es un proyecto Económico Es algo Que te corresponde A ti Divorciado Divorciada Hay un dinero Que está a punto Puerta De tu corazón Quizás no te vuelves A enamorar Va a llegar Alguien a tu vida Que te va a ayudar Económicamente Para que salgas Del abismo Va a llegar Va a llegar Un abogado Que te va a ayudar A solucionar Tu problema legal Y va a llegar Alguien que te va a hacer Volver a creer En el amor Ya regreso Señoras y señores En tu canal De YouTube Hermen Ramírez Cachemamo Con pifis Te invito Únete Dale like Comparte Sé parte De nuestra gran familia Y si Dios lo permite Hoy vienen sorpresas Vienen sorpresas Ya regreso Señoras y señores Gracias